¡Vaya! ¡Vaya! Ahí fondo! Ahí fondo, ahí fondo. ¡Ya! ¡!* ¡Fuera, ah! ¡Uy, lo fast venga al final. y y el marcador es 0 por 0, tenemos en la final al equipo de Roma vestido de negro y el equipo de Guerreras tenemos azul con negro, dos equipos que llegan a esta final con lindos jugadores porque la verdad son buenas jugadoras pero excelente nivel que se ve en esta liga muy competitiva pero sobre todo nos da la letrilla y el gusto de saludarlos esta noche así que ya están las acciones, ya vemos a los jugadores de Roma tratando de contener el balón pero un balón muy dividido, se divide mucho la pelota en lo que es la zona media del campo les ayuda Mario Torrellino, veremos a esta jugadora alemana, ahí lo vemos al centro del campo la frontera del equipo de Roma ya obtiene el balón y va comenzando a sacarlo hacia la banda izquierda pensando a esta jugadora alemana, el futbolario alemán, ahí viene la pelota rápidamente recupera el equipo de Guerreras viene el balón por Guerreras que da la movilidad hacia la zona izquierda del campo por la banda izquierda comienza a trabocar el equipo de Guerreras recibe otra vez la fortuna del equipo de Roma que tiene a dos manos va a salir tomando, no lo prefiere esperar y a darle la pauta a este partido el equipo de Guerreras el equipo de Guerreras al igualdad por parte del equipo de Roma caigan a los jugadores de Guerreras el ciudadano azul con el chorro negro y completamente lo enfoca el medio del equipo de Roma 0 por 0 en esta gran final y el marcador es 0 por 0 y el disparo a distancia este jugador ganó lo 14 del equipo de Roma de Peca y se tiene confianza en sacar un zapatazo y se va por encima de las tablas recibe a Roma bien con esta jugadora en el carril de la derecha sobre el corte, el pase el doble y el pase la banda sigue a Roma y da a Alemán Alemán al medio le da la mano de su cultura viene el equipo de Roma ganando metros ganando profundidad le da la mano de la mani la primera puede ser para el equipo buena llegada por parte del equipo de Roma sale, se equivoca la portería del equipo de Guerreras pero vale, la primera, la segunda llegada que viene la luna importante de este juego de la final de los mates ahí, tío directo dispara, fuerza tiene champlada de cuerpo con la parte del zapato y se estrella el balón con la defensa con la barrera del equipo de Guerreras allá tenemos a Bucos y es un equipo que tiene muy bien hace recorte, hace preguntas a su compañera Estelar, Aria, peligro, disparo ¡Uy! peligro para la llama otra vez Guerreras trabajando en un punto tratando de hacer más a los tres pases y no dando pases ahí va el equipo de Aria que va para el centro posibilidad para disparar hace recorte se quita la izquierda un premate que fue bien pedido otra vez la bala de la acción perfectamente con la llama se divide el balón de donde se contra la izquierda por la banda pegada se activó pero mejor el equipo de Roma sale limpiando y mirando lo que es el ataque de Guerreras viene otra vez el equipo de Roma con esta chamarrita ganó a los cuatro finales que no se llevaba porque todo el mundo está buscando hacer recetona sola la banda encuentra vamos a ver el mundo y además se suman ataques el equipo de Roma disparo otra vez el remate y ahí falta el balón a favor del equipo de Roma tenemos un cobre cobre levanto para de la Roma del disparo uy que escapacazo y se va desviando el disparo no se puede jugarse en este primer tiempo 0-0 no ha pedido el resultado principal del equipo de Roma igual que el equipo de Guerreras allá vemos a una conocida del equipo de Guerreras esta jugadora Silvia de la Rosa ha sacerdido apoyos de ese año y en una nivel la jugada de central bastante difícil para que el equipo de Roma llegue a pasar esa barrera ya se viene el balón para el equipo de Guerreras el depoto para el sector para la izquierda busca compañeras en la asociación disparar al negro fútbol este fútbol que te lleva al conjunto ahí va disparo otra vez posibilidad para Guerreras la ropa como fue además viene bien saliendo esta jugadora y ve pero oye no me doy son más todas las que buscan compañeras tiene sentido y no tiene el balón y no lo es de hoy con piernas jugando como puede ahí está el primer alianza también buscando el balón está delantero no da ni nada y no el balón muy bien también la verdad que hoy estamos en censos en los que se están en el equipo en el equipo en el World of Steel recuerda si en el World of Steel y ya se viene el gran torneo necesitamos aquí para que pases a los mediados los cambios tenemos bolitas y tacos con el taco dijo que lo estoy dando con este buen fútbol que hacen estas chicas el equipo de la Roma en el World of Steel que ha recibido en el World of Steel y disparo seguimos para lo mejor a correr los tiempos que buena junada la verdad por parte del equipo de peleas un disparo con el programa de la Guardia del equipo de Roma que dos tiempos se queda con el balón por verla que le va a fallar otra vez Guerreras con el ataque 60% han tenido el balón Guerreras paga al centro alemán también se pasa en defensiva pase a tres con Bedoy Bedoy y levante cambia el juego no simplemente no te va a fallar recibe bien atacan tres defienden dos venía la oportunidad del equipo de la Roma de la Rosa si un video de la Rosa no le va a acertar se apoya con su defensiva cambia el juego se acaba a la izquierda y en el otro ese equipo de Guerreras de todo la defensiva del equipo de la Roma corta el balón esta jugadora de la mano 24 ahorita pasamos a la nombre para que ustedes se despliegan en este gran partido estamos en el primer año ¿cómo estamos? ¿también? hay un equipo de ganamos en el equipo cuidado hoy viene el equipo de Guerreras buscando cómo hacer baño por el sector que trae dispara a distancia tumba la gana 47 que tenemos colocada de arriba músicos de araña del tío sotera araña otra vez de la Rosa de la Rosa segura se diventa la gente mira la pierna esta muchacha sale el alón a la hora de Italia casi llegaba la luna si no fuera por la red que tenemos vaya que me metieron de aplicar las fuerzas apriendo dos pequeñas otra vez disparo por la derecha Guerreras tratando de trabajar el balón delante negro al más de paz y también Grecia Hernández buscaban cómo intentar hacer baño para el equipo de la Roma laiza le meten la pierna le da la mano se viene el ataque ahí la manda a jugar me quedo desde encima con Beloy ahí la manda a jugar y se pierda y se pierda y se pierda y se conoce ahí va Beloy le cae la mano y va a regresar otra vez el equipo de la Roma lo tiene con la más golpa del equipo así le mueven en las redes sociales tiene más de dos millones de boners ahí en Isterham disparo de Alemania ya sector en peligro para el equipo de Guerreras de la Rosa de la defensiva también que le ayuda este jugador Grecia Hernández en falta a favor del equipo de Guerreras 8 por jugar 6 por 0 hoy al final que estamos viviendo a través de las cámaras de los otros que juega la ciudad así es a los amigos Mario Pagos el torpe 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 ¡Suscríbete! ¡Qué pelota le metieron ahí a esta jugadora! ¡Qué bárbaro! La número 9 Tenía un pequeño y ya se le dio a gol por los apropotos O sea, se ha ido a una defensa de otra de las... ¡Vaya! 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 Haz en plata, sin beat leveling,你好! De pinciso fuera, comproba TürkTON. ¡Vaya! 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 En la ena! Eish! ¡ib tackled suggestion! ¡En else! ¡Vaya! Esa potera del equipo de Santos de Guerreras de la Roma, vaya que, que malo ver la Roma, pero es que era por el equipo de Santos de la camisa, ¿no? Eso, ahora, personas de la Roma, el equipo de la Guerreras, Allí con Sidney, de la Rosa, dispara, 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 el equipo de la Roma, ya se acomoda bien la defensiva. Ya regresa Alemán, en la mano con Pablo de Guerreras, vamos a enfrentar en el pase, se cae, se lastima, se para el balón y hace pausa, hacemos pausa, precipitamos, para que ustedes recuerden, ustedes vengan a tomar lindos Superboard en la Ciudad de Mesquita, hacemos la pausa y regresamos. ¿Está bien? Sí. Dice que es el de... Lo ha presentado. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 Un saludo a nuestros amigos de Turcería Rosca Ahí viene otra vez la Roma, qué salvada acaba de ser la Roma, la verdad que se los digo en serio, una salvada sensacional, ¿eh? Resulimos porque termine el primer tiempo, el equipo de Guerreras ha insistido un poco más que el equipo de la Roma, y vemos los abusos que hace el equipo de la Roma en la segunda mitad, y también el ajuste que tiene que hacer el equipo de Guerreras, ya que el equipo de Guerreras buscando por el sector central allá, se la pedía a la delantera, su amiga ahí, esta chica, que tenía el balón desde hace horas, dice, el cabrón de fin, allá va el hermano del balón, es espérico, allá está dirigiendo este balón, pero el balón estaba muy picado, el jugador de Guadalupe atrás, el jugador de remate, no lo consigue, ha desmado otra vez el equipo de la Roma por la niña de balón, el recorte alemán, es caro, es caro, y se siente bien, esta jugadora, Grecia Grandes, el jugador de Guerreras, dos por jugadas, es el final de martes, recuerda, estamos haciendo el soccer board de la ciudad, de Esquil, balón prohibido, el jugador lo tiene, está el escérico, el jugador lo detiene, atámenle este balón, por favor, mejor de nervios, un abrazo, ahí, me doy otra vez, allá con un alemán, porque te ofrecieron, disparo, disparo, uy, mamacita, ananita, yo no puedo, soy muy maleta para jugar fútbol, así que, ahí está el balón otra vez al campo, ya se, renuncia el partido, entre la Roma y Guerreras, y nada, la fiega, la cordera, ya estaba dentro del cuadro, de la cordera, disparo de cambio, por contra de doy, se ve que tiene técnica, esta mujer de la Roma, una, la cordera, la voz, otra vez por Guerreras, busca compañera, llamada, delantera de Guerreras, sola, ya debió, y tres, ataca en tres, eso es cuatro, pongo a tres, ocupa la cordera del equipo de la Roma, vaya, que la está salvando, pero sobre todo, esta chica, Melanina, y se hace una salvada, que era el primero, se venía para el primer gol, para el equipo de Guerreras, uno por jugar, y se hace, pero no se nos va a terminar de martes, Valor, en el sector de la derecha, ahí está Cindy de la Rosa, que es la central, Cindy de la Rosa, la verdad, no hace nada, muy bien, lo hemos dicho en otras ocasiones, en otras ocasiones, esta jugadora, siempre está a la altura de cada pelo, que ahora nos conoce a Valor, Arcevito, hace la mano, se da la media vuelta, la jugadora, empieza a hacer las metas con ella, y avanza a dos cuantos metros, casa de Valor, que esquina para el equipo de Guerreras, arriba el disparo, alejado hacia el disparo, por parte del equipo de Guerreras, le pega Yesenia Escobar, hacia el disparo, Yesenia Escobar, está jugando de nueve, diríamos en el campo, el juego grande, está atrás de la, de la delantera, juega, va y recupera también, es muy importante, ahí está la pelona, Mendes con el valor, la pelona busca, hacer su juego, bueno, hemos visto la pelona, allá en Garland, segura allá atrás, la pelona, la pide y sabe, la está bien el valor, ya saca el valor, con 12 segundos, por el jugador, en este primer tiempo, el equipo, de la Roma, Guerreras recupera, serán las últimas jugadas, que veremos, en este primer tiempo, hay falta, a ver los puntos, a ver, y ahí está, 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 vamos a la dos, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedes tomar un parque? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Cabe, estoy cansado? ¡S***! ¡Está bien! ¿Te sabía? No te sabía. ¡Suscríbete al canal! 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 en la cual las mamás se quita la prensa cuando salga en la portera a tapar y hacen que vean que sea el favor y se acompañan a su orden y lo que falta así es Cantón se va a jugar se va a proceder al equipo debe de ganar se va a ganar ya va a llevar el disparo que tiene una desviada y ahora el jugador en la portera del equipo de la prueba que dispara en la portera de la ropa otra vez vamos que lo mencionamos pero el jugador rápido el jugador muchas veces te da la diferencia en el jugador si así es por lo que hay mucho mucho más el jugador rápido el jugador por lo menos el jugador el jugador rápido el jugador no está parado el panza no hay nada porque el jugador que metió el jugador se llama nada más diana calanza por lo que metió el gol por parte del equipo de guerreras hay otra vez guerreras buscando por donde hacer daño tratando de llevar a sus compañeras todos al campo ese estupacito de la ropa se hace el cañón dispara rebola con suerte recupera el apoyo ahí está la ropa de la ropa se muestra y no puede usted de la ropa si me ha jugado la fiscal limpiando la zona pero bueno esa feira porque tiene el principal equipo de la ropa en el centro caiga y si que no pasa nada dice el central de ahí no, no, no de ahí pero nada acabamos por quedar el gol este fue el que en medicina le pasó total pero no tomó otro balón ahí se hace la pausa del partido esperemos que esté bien esta pequeñita Melanie ahí se fue un golpe con la portera la jugada de la cima a la izquierda esperemos que esté bien si, si tuvo un golpe fuerte ahí al despegar el golpe con la portera pero parece que ya no pasó mayor simplemente el golpe y parece también eso si, si viene con ayuda hacia afuera esperemos que no pueda pasar un simple golpe ¿no? ahí ya viene y aplausos aquí para Megan y la excelente reincorporada como se va a incorporar lo que es esta gran final lo gana el equipo de es 1 por 0 por la mínima 1 por 0 en el cual el gol cayó con una jugada muy buena y esta la solución se sigue con otra así que debemos que nada esté bien ya se va a equiparar el partido y arrancamos por la S&I este gran partido entre el equipo de Guerreras y el equipo de la Roma lo gana y el 1 por 0 nosotros somos hijos de la Roma nacional de la S&I y te invitamos para que participes en el campeón de los delitos y todo lo que se va a ir así es se viene el gran cordón con 10 mil y este por elito debemos estar nuestro equipo ¿no? yo no hay garantizo que nadie conmigo aunque usted le va a sus azules créanme usted tiene mucha esperanza yo soy para que va a fútbol solamente le sumó sus movimientos y se le ganaba cuando yo tenía la moneda ahí está en la y se le empata el partido y se le empata el partido una gran jugada de la defensa primero saliendo por dar un balón en el cual venía atacando las bolas de Guerreras y se supa el ataque y pone un buen pase y la compañera y la delantera supongo es es esta medor y vete no y hace el gol o ya llega y remata con un remata a través de la portada sobre todo la jugada que inicia y viene el equipo de Guerreras para el disparo el disparo remonte con suerte el mal y mete la pierna a esta jugadora el dame la otra vez es incisiva el equipo da una gran gracias a la cinta amando el pase y va a disparar frente al juego se prendió el partido hace se prendió y está la prueba y nuevamente es una vez toda la jugadora para el equipo y se saca el balón y se escuma la copiadora disparo de la rediana Serena se escuma ese balón pasaba a metros, quedaba a la pared y arropaba a los 10 guerreras justo otra vez allá con su jugador Yacena Escobar, quedaba mal pero la pelona, Mendes ya la tiene convierta, hay que irte un nuevo personal entre la pelona Mendes y la jugadora Yesenia Escobar así es, así es que la pelona con experiencia cumbre el balón y se encuentra en el perro y se encuentra buena jugada, otra vez de la rosa así es que la rosa quita, no tiene nada con el balón ahí encima es lo que le digo para el equipo de galeras disparo por parte de esta chica Vanessa Villanueva, que mete problemas a la defensiva se equivoca, la estudia mira, te va presto, la derecha de la oportunidad tomando la puerta, puede ser el segundo Begoña del área ya cambia, ya cambia de juego y se viene otra vez, Yesenia Escobar con la pelona Mendes, le da una pausa y se vamos solas contra el mundo manda de compañeras con la boca de la esquina que se encuentra seguido no, 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 no muy atenta a la portera a la jugada, cortó el balón justo antes de que la delantera pudiera conmatar ahí cae la doña jugadora de parte de guerreras una carga por detrás pero no, no se disculpa iba a decir que minutamente pero no, esto es elegantemente porque esas mujeres son elegantes si ya las ven los cabros no las reconoce no, 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 no vamos a salir de aquí ahí va a tirar esta chica la que es para la capitana Yesenia Escobar buscaba ya y baba de la goza va a ir al centro me doy cortamecor se anda bien para llamar y ya empieza a limpiar la zona y regresa todo el equipo de guerreras espera cuando lo va a subir de la loca tiene calón le da a goza donde lo va a ir cuando puedo ahí marcala cuando lo va a hacer lo que sigue en la portada lo va a poner so y 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 El resultado va a ser la finca de la segunda hora. Busco otra vez el diseño. Puede ser la marca en 2 y atrás en 3. Fíjense el 4 y atrás en 3. El top en el nuevo. Ya está el equipo. Ya está el nuevo, el nuevo centro. Y el nuevo que cruza se abre con la que realmente es pero qué jugada. Sí, el equipo que va a ver es que es todo muy activo tanto en la zona defensiva como en la ofensiva. Ha deslado super el campo. Como siempre están los tacos de ídol. Son primores, tienen los dedos. Calma y las patatas para que el surro de los tacos. Y el otro es un favor. Muy buenos tacos. Es que lo encontramos. Y el otro es un favorito. Ay, bolita. Deliciado. Que no han pensado. Uy, que a la gana de hacer esta jugada. Y el otro es un favorito. Y el otro es un favorito. ¡Qué culo Merek. ¡Qué culo Merek! ¡Qué culo Merek! Evelin Robles Buena queso, la jugada de fantasía, de magia en el botín Saca la chistera, se la pasa a Yesenia Y vaya que mete un zapatazo que le vea, comparte en pierna Mala que sea con la tierra de la ropa Ya no va, que veas, os por uno Os por uno, se me ha quedado escrito El que a mí me ha quedado en esa entrada La verdad que sigue Raúl con el gol bonito El mejor ciudadano de la historia, para muchos Este es un fenómeno, para ellos La saciedad secretario Viene Guerreras, Yesenia, acercate el corte Ahí está el quinto de Guerreras, buscaba ya A esta jugadora Estaba a Lujeres y también Grecia Hernández A esta Grecia, buscando todo el amor Mantua la vuelta, de espaldas, juega bien Otra vez, con esta chica, disparaba Valor al centro, que ya tiene Yesenia controlando Y que está lo más de uno contra uno Este salió a Yesenia y hay falta Por parte del quinto de la ropa Así es, dentro del otro juego me parece Se ve muy bien esta chica Yesenia, escobar Por parte del equipo, ella le da el disparo De esta chica, Grecia Hernández Ya no pierde la bonita La bonita, la bonita bonita La bonita bonita, eh Ahora es que, con gran calidad Ahí está los dos de tres monos, eh Más de repente Si ya estábamos muy atentas Y cuando va a tirar Y cuando va a tirar Y cuando va a tirar Y ahí aparece Ahí va a venir luego, buscaba Salud ¡Gol! 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 ¡Por parte del áraba! ¡Los famosos! ¡Vamos! ...donde ya no son las chicas de antes de que el programa... ...en 5 años... ...se le ve la habilidad... ...se le ve la técnica... ...se le ve la habilidad... ...y muestras en este partido... ...con los goles han estado de muy buena calidad... ...con jugadores fantasía... ...con tomos de primera... ...con tomos de buena calidad... ¡Excelente lo dices! Perfectamente, compañero... ...a la gran equipo de Aromas va por el tercero... ...y aguantar a la gran equipo de guerreras... ...que ya va a ser pataón... ...sí, trozo, jugadores de 2 a 2... ...de la final... ...que va a poner a la 2 de la 2... ...en el mejor trabajo... ...o cuantas sí, se llama... ...un tapio... ...mejorar... ...dios de mi vida... ...se viene el sudán a favor del equipo de guerreras... ...santa María, buenísima... ...fíjate, en este equipo de patos... ...en una final... ...en una semifinal... ...uno debe traer mucho las patas... ...porque un sudán puede hacer la diferencia... ...de el final del otro... así es la pelota se ha vivido bien ah 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 y y Uy, se ativó en el equipo. Pregunta una heridas. Galdita. Se dejaron entreances. presidentina Roza, ganaban tres. Villa, oversigo, razón. Muy bien. Ahí naba un ido. Noga fin al campo o otro, esta guarantee bastante enorme. Salabal y el 2. Tiene a Rosa, ya tu scuba ya ONG para ella. del partido. Porque meXTaría va a pasar. 15 minutos después de la inconal, sale jugar, aplanta... ya has de mal en bala. Es que es that might be about the game. No soy el que se va perder. La 검usada. El equipo, el equipo, el regalado continue. 1-1 1-2 Esto es la final 3 minutos por jugarse 3 por jugarse 2 a 2 Máquina Borgia se nace Y se empieza a trabajar A ganar líneas A ganar espacios cubiertos De 3 o 4 de cancha A un tercio trabajando en el nuevo equipo De la nueva defensiva Ya tiene Dori Viene Alemán, Alemán por el sector de la derecha, va al centro, va a ser la diagonal, le marcaba bien esta jugadora, la que estamos de portero, ahora ya cambió esta espalda, se va a abrir la vuelta. Vamos, Pollo, vamos, Pollo. Ahí Vanessa, va a buscar el intento de Vanessa, ya se suba al ataque, lo aguanta acá es Medana, estamos en cara de banda. Trabajando al empezar, ven a recuperar al balón. Trabajando adelante, no bien, por el equipo de Lleras, trabajando en el conjunto, acá va peoramente, buscaba, recuperado el alelo, tiene, se comunica viento de Alemán, y no tiene el grupo de comunicación. Así es, cuando siempre, cuando se hace un guante de seguridad, se nota la experiencia de la peruana, no? Ahora no hace cosas demasiado, no tiene todo el balón para hacer nada. Ahí va Alemán. Liga lo que hace la que a la Pobre Liga lo que hace la que a la Pobre A la Pobre Y Ángela tiene problemas El equipo de Anurag El equipo de Guerrera Así le damos A Santa Bolón Con el equipo de Anurag Y no ha pegado la bandera Y lo que no le enseña Con el carrito de la izquierda Los rumbo para ella Los dos no tienen nivel Allí hace una bicicleta Con el tipo de carpeta Se sube a este ciclo Se limogra Maestra Una diputada Es de trabajo La otra Es de su compañía es la mesa, la tiene mejor de la rosa, señores. Le ponen calma, sin motos, alicantes, pico, sí, lo hacen como la frontera. Y resuelvan, y resuelvan. Ahí está, con ese equipo de la norma, pero en el sector central, esa jugadora que cuando aparece, le pone más que le pone destino en el fútbol. Ahí va, vale, vale, vale. Vero, dice el señor general. El señor, del duotre golpe, me pone la jugadora, la de guerreras, hace la pausa, se quita el tanto de jugar el individuo del humano. El tuyo, a mí la peor, por ejemplo, el grupo de guerreras, busca el grupo de guerreras, hacer el tercero, que doy la suerte, con Alemani, con Norria, 56 segundos, a menos que digo, lo que pasa, y que va a tocar contra el mundo del choque. Ahí el que aflojaba, se llevó a la pura parte, de parte importante, con transportes a Aguirre, recorda el libro que cometería todo México, transportes a Aguirre, y la que es Aguirre, como que veas, que viene en la final de Roma, ¿cómo está la Roma, Andy, que la rosa la tiene? 30 segundos, 2 a 2, alemán, y ve, ahí la rosa siempre regresa, ¿Qué es el nombre del mundo? ¡Ah! Estaba jugando por el surado, perdonamente, está jugando jugando, manda a jugar por la espalda, ahí es ganada, ahí es ganada, ahí es ganada, va a ser ganada, y se le da a un saludo, ahora los días seguidos, quedan del partido, puertas van, por ahí, cuatro, uno más, sí, con el destino, la puerta va a estar del lado, recuerda, ¡Ey, muestra más! ¡Oh, bueno, ustedes! ¡Ay, soy del hombre! ¡Aquí estamos para el radio! ¡Vete la portero por yo! ¡Y viene el equipo de... ¡Grabá para la última! ¡Será la última de esta final! ¡De quien por el lado! ¡Grabá! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Y nos vamos a ir! ¡Estabó! ¡Aquí vamos a la pausa y nos vamos a los ciudadanos! ¡No señores! ¡Aquí tenemos a la presidencia! ¡Aquí vamos a los heridos! ¡No se le quedó esa pierna! ¡Ah, sorry! ¡Poyoro! 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 ¡Captal! 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 ¡Vamos! ¡Pelones! ¡Cállate! ¡Ale! ¡Azules! Viene la jugadora emblemática del equipo de Guerreras, Silky de la Rosa. Volando silencio, si lo mete lo canto. Si no, ¿qué te ha dado callado? Estos son. Jugan hasta la final de los mates. Este es el equipo de la Roma. Viene el equipo de Guerreras, le damos el drama. Vemos qué pasa en los zapatos, en los zapatos. Es la chica en la pierna de la Rosa. No lo sé, señor Eddie. Correcimos en la pierna de los zapatos. El caso ahí viene de la Rosa. ¡Bien! Es por dos, Eddie. Así es. Tocó con un tiro fuerte, macho y colocado. ¡Qué buenos jugadores de la Rosa! Veremos 5 horas por parte del equipo de la Roma. ¡Viene la pelona Méndez! ¡Esta chica de Perona es bien al balón! ¡Señoras y señores! ¡Los jornadas tienen el número 10 en su espalda! ¡Tocó con un presión de la pelona Méndez! ¡La pelona Méndez! ¡Va contra el equipo de Guerreras! ¡Es una parte de todo! ¡Llegamos en el drama! ¡Lo dividimos! ¡Pelona! 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 ¡Señor oca! ¡Tres a dos! ¡Se da la pelonavy el balón! ¡Pelona, polona! ¡Pelona! ¡Pelona! Tres a dos. Se han largado el balón Páralo y ya no cuenta. 3 a 2, 5 segundos. Ahí está Álvaro, tiene control. 3 a 2, 6. La oportunidad está para el equipo de la Roma, el empate. Bedoy viene, la portera. Es la jugadora que tiene gran característica del seriado. Y le hemos visto también el coach. Viene del equipo de la Roma, Bedoy. ¡Bes, Bedoy! ¡Bien, vamos! ¡Uy! ¡Bes a 2, Ernie! Bueno, bueno, la portera, ¿eh? ¿Vale? Y la serpente está correcto, ¿eh? ¿Vale? Es de aquí, el liga cerner, el liga cerner lo control del equipo de la Guerreras. ¡Bien! 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 ¡Evely! ¡Bien! La oportunidad alemán El equipo de guerreras La oportunidad ya conciente El equipo de guerreras Totalmente el juego En alemán Veremos que está hecha El equipo de guerreras